¿Qué es lo que sucede en el Río Sonora? Alan, ¿dónde estás? Buenos días. Luis Alberto, una cuenta muy buenos días y también para el auditorio. Fíjate que a tres meses y que ayer se cumplieron los tres meses el derrame de tóxicos en el Río Sonora, hay gente que todavía sigue molesta, todavía sigue inconforme, porque no les han entregado los apoyos económicos, tanto para agricultura, ganadería, algunos que sí están, sobre todo algunas amas de casa que ya hemos escuchado en el municipio de Ures, de que, bueno, están conformes, están a gusto de haber recibido un apoyo económico por la toma domiciliaria, pero todavía hay gente molesta por la falta de entrega de los apoyos económicos. Pero fíjate que una de esas molestias, que es en el tema de la repartición de agua en pipas, ayer en el ejido San Pablo, que pertenece al municipio de Aconchi, bueno, 55 piperos protestaron en esa población para pedir a la Comisión Estatal del Agua que los ayude a que las personas que los contrataron les paguen un mes de salario. Fuimos a entrevistar a Juan Domínguez Méndez, que es pipero, y vamos a escuchar lo que reclamaba. Reinstalarnos. ¿Cuánto se les debe de sueldo? Aproximadamente somos 55 pipas y a todos se les debe un mes, un mes a 3 mil pesos, son 108 mil pesos. ¿Cada uno? Cada uno. ¿Cómo le están haciendo ahorita? ¿De dónde están sacando dinero? No estamos trabajando porque tenemos 15 días sin trabajar todos, y la gente pues está agarrando donde pueden ahorita para... Simplemente ahorita no estamos trabajando, no estamos trabajando. ¿Y el que no estén trabajando, esto ha perjudicado en la distribución del agua potable? Lo están metiendo los subcontratistas, o la CEA, o el CONAGUA que están encargando de eso, están haciendo eso por medio de compañías externas. En este caso, por ejemplo, la minera, tiene prestadores de servicios. Entonces, te estoy hablando de esos prestadores de servicios, le dicen a ellos, sabes que tú contratas pipas, pero ellos les pagan 7 mil pesos, y ellos contratan a gente de aquí mismo pagándole 2 mil 800. Ok. Y se quedan con la diferencia. Hasta ayer la protesta tenía 15 días, tienen 15 días sin trabajar, por la falta que están siguiendo el pago de su salario, y obviamente le piden la ayuda a la Comisión Estatal del Agua, pero también a la CONAGUA, a que los apoye, a que se reinstalen, porque las personas que tienen contrato con la Comisión Estatal del Agua, bueno, están contratando a piperos, pero que son de otros municipios de la entidad Luis Alberto. Y fíjate que... ¿Qué empresas son, perdón? Son... Fíjate que ellos congregan la unión de piperos del río Sonora. Es una unión donde están congregados estos 55. No son una empresa, sino es una unión de piperos solamente. ¿Pero ya trabajaron antes o apenas aparecieron? Sí, fíjate, ellos comientan que ellos tienen pipas, son piperos particulares, y ellos, a partir de la contingencia, pues, ellos se ofrecieron, obviamente, para que les paguen un sueldo, para la repartición de pipas. Así que es una unión, supuestamente no es una empresa, pero ellos ya tienen, ellos ya han ofrecido el servicio de pipas de manera particular. ¿Cuánto les adeudan? Les adeudan 108 mil pesos, que esto representa un mes de sueldo, por los 55 en total. Por los 55, a ver, ¿y andaban otros piperos que reclamaban millones? Exactamente. ¿Cuáles son los que reclamaban millones, recuerdas? Sí, hay algunos que reclamaban millones, que son, parece ser, que son de WEPAC, y no los pudimos localizar ayer, saben dónde andarían, a lo mejor andan trabajando o no sé, pero los de Aconchi, eso es lo que se les debe, 108 mil pesos por un mes de sueldo, Luis Alberto, que representan 3 mil pesos diarios. Bueno, sí, vamos a, hay que seguirlos buscando, si es posible, para ver, para contactar. Bueno, ¿qué más, Salán, qué más traes, a ver, de eso? Sí, también pudimos entrevistar a productores de cacahuate, uno de ellos es Jesús Carlos López Noriega, que él vive en el giro San José, que pertenece a Baviácora. Él ha perdido, él ha tenido una pérdida total en la producción de cacahuate, estima más de 180 mil pesos de 6 toneladas que iba a producir de cacahuate, y aparte, pues obviamente necesita dinero, porque tiene deudas por 300 mil pesos, porque obviamente pidió prestado para comprar las semillas para la cacahuate, obviamente para la maquinaria, para comprar refacciones, para la maquinaria, para los tractores. Escuchemos lo que nos declaraba Jesús Carlos López Noriega. 6 toneladas, no me bajaba el promedio. Tengo 3 años sembrando, 4 con este, y me fue más. Es decir, cosechó para 6 toneladas. Sembré, sembré para 6 toneladas. Ajá, sembró. Y ahí es más, metí una gemilla americana que me costó bastante dinero, y no, pues en realidad no fue ganancia, fue pérdida, bastante pérdida. El cacahuate que tiene, ¿de cuántas serían las pérdidas de lo que rescató y que no lo va a poder vender? No, las pérdidas, pues, póngale nomás, sáquele promedio de, póngale 6 toneladas. ¿A cuánto el kilo? Póngale 30 pesos el kilo, 180 mil pesos, era lo que yo esperaba, ¿no? Póngale ya 150 libres de gasto, libres de todo. ¿Y qué va a pasar con los 800 kilos? O sea, los va a tirar. No, pues yo creo que los vamos a tirar porque nadie los quiere, no podemos venderlos. ¿Qué es lo que se puede hacer aquí? Oiga, ¿tampoco ha recibido apoyos económicos? No ha recibido apoyo. Bueno, ya por último nos comentaba Jesús Carlos López Norica que no ha recibido apoyo por ser agricultor. Se está manteniendo ahorita con un avarote que tiene a una cuadra de su casa, y con eso, pues, no ha tenido un poco de ingresos, y a lo cual, bueno, pues, espera que ya a lo más, a la verdad posible, pues, reciba su apoyo económico para invertirlo también en su siembra. También en Babiacuera pudimos entrevistar a José Manuel Paz Maldonado. Él también cosecha cacahuate y también tuvo pérdidas totales en el cultivo de este alimento. Son más o menos unos 50 mil pesos las pérdidas que tuvo por esta siembra, por este alimento. Escuchemos también a este habitante de Babiacuera. El día de agosto no lo voy a contar porque, pues, no cosecha. Estamos hablando de 80 mil pesos. Y todo lo que le resta son las falfas nuevas que iba a acohechar hasta este mes de noviembre también, otro corte. Oiga, ¿y ya recibió apoyos económicos? Ninguno. Hasta ahorita ningún apoyo he recibido. ¿Cuántas veces se ha apuntado en listas? En listas. Primeramente me apunté cuando estuvieron los del Grupo México. Fue la primera. Luego fue en el ayuntamiento. En el ayuntamiento han sido tres veces las que me he apuntado y una con el Grupo México son cuatro. Y en ninguna de las cuatro he tenido apoyo. ¿Cómo está haciendo ahorita para conseguir dinero? Prestado. Puro dinero prestado nomás y con la esperanza de que ya me van a pagar, ya me van a dar. Porque yo he visto que a otros ya les dieron. Y el detalle aquí, pues, de que la inconformidad es de que se están dando a los que no siembran. O a los que también ya sembraron les dieron. Y parece que les van a volver a dar. Y uno que de veras aquí sí se friega, que sí cosecha, que sí siembra, pero no cosecha, no le han dado, no me han dado apoyo. Entonces, pues, es la inconformidad que traigo yo de que con familia, sin trabajo, sin producir, pues, ¿qué hago, no? Comentaba José Manuel Paz Maldonado, que va casi todos los días a Palacio Municipal de Vallecora a que le informen las autoridades municipales. Bueno, ¿cuándo se van a dar las listas de los próximos beneficiados? Y obviamente, enterarse él, si él se incluye en esa lista, que va a recibir un apoyo económico por ser agricultor, Luis Alberto. Y fíjate que pasándonos hasta el municipio de Manamechi, donde yo me encuentro esta mañana, pudimos entrevistar a José Manuel León. Él es ayudante de Albañil desde toda su vida, desde muy joven, y él dice que desde hace hasta ayer, hace una semana, no se recibe agua en pipas en los domicilios. Y que el agua purificada, que antes se repartía todos los días, ahora hay horas, hay días. Es decir, se reparte el agua purificada en garrafones los martes y los viernes, pero que hace una semana el servicio de pipas no se ofrece. Escuchemos lo que expresaba José Manuel León de Manamechi. Allí distribuyen el agua, es del Grupo México. Oiga, y el motivo por el cual tiene una semana sin pasar las pipas. Pues se llevaron todas las pipas, pararon pipas, pararon todo, y no hay servicio de pipas ahorita. ¿Por qué pararon? Porque vino la Conagua, pipa de la Conagua, y no hay servicio ahorita. Ni de la Conagua, ni del Grupo México hay. Hay servicio de pipas para entregar a domicilio. ¿Pero una que otra por ahí no se ve? No se miran y a la que le piden uno agua le dicen que no, que porque las van a vender en diferentes partes o las están utilizando para la mina exclusivamente, para las instalaciones de la mina. Y sí, no hay servicio de agua. Mentionaba José Manuel León que, bueno, el servicio de pipas podía ser por los paros que están haciendo los piperos en la Concha y parece ser que en Huepa. Y a lo cual, bueno, pudiera relacionarse esto, la falta de servicio de distribución de pipas en domicilios. José Manuel León pues tiene ya una semana que no trabaja en obras de construcción, porque obviamente no tiene agua para hacer la mezcla y hacer sus trabajos de edificación. También en Huepa pudimos entrevistar a César Octavio Félix Méndez. Él es apicultor, él es productor y vendedor de miel, también de chitepin, maíz y chile verde. También es ganadero y no ha recibido ningún apoyo por agricultor ni ganadería. Y también obviamente está desesperado por recibir alguna ayuda económica. Escuchemos las declaraciones de César Octavio Félix Méndez. En ganadería, agricultura, en apicultura porque tengo algo, a veces también tengo colmenas y también me apunté una en ahí, no, no he recibido para nada. ¿Cuántas veces, unas tres, cinco veces en allá? Pues me he apuntado, primero me apunté en ganadería, no he recibido nada, luego me apunté en agricultura, no he recibido nada, pues un maíz, un frijolito que sembré, que se me secó, me apunté en chitepin, tampoco no he recibido nada. Estamos esperando que esta semana parece que va a haber pago, pero no, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Me dice que también tiene colmenas, también producimos miel, también producimos miel, también producimos miel, sí. Y también me apunté porque la miel también no creo que, bueno, no la han podido comprar, como hablan de que las abejas toman agua contaminada y de la miel y todo eso. Y ahí estamos esperando, dicen que esta semana van a venir a pagar y no hemos visto nada. Luis Alberto, fíjate que César Octavio Félix Méndez es también intendente de la secundaria número 17, secundaria técnica 17 de UEPA. Y es por su dinero como servidor público que, bueno, está manteniendo a sus tres hijos y su esposa pues es funcionaria de UEPA. Pero obviamente el dinero que está esperando, el apoyo económico como agricultor y ganadero, ese dinero lo quiere invertir obviamente en lo que son la siembra y obviamente para también el alimento de su ganado para vender algunas cabezas de ganado. ¿Cuál es tu conclusión final entonces, Alan, de lo que has visto allá? ¿La gente sigue molesta? Sí, la gente sigue molesta. Hay gente que está contenta. Hay gente que está contenta porque sobre todo las amas de casa que recibieron un dinero que más o menos oscila en los 15 mil pesos porque obviamente lo recibieron por toma domiciliaria y eso lo van a invertir en los quehaceres del hogar. Pero en el caso de los agricultores y ganaderos que no han recibido, esos sí están molestos porque todavía hay una desinformación de las autoridades. Ellos señalan primero a la autoridad municipal, después a Banco del Gobierno del Estado y después a nivel federal, de que no les han informado. Sobre todo quieren saber la fecha exacta de cuándo van a recibir su apoyo económico. Si hay molestia, si hay incertidumbre por parte de los afectados que todavía no han recibido el apoyo económico, Luis Alberto. Dos, Alan Rubio. ¿Y sobre el dinero de los alcaldes? El dinero de los alcaldes, fíjate que ayer entrevistamos al alcalde de Banamichi, Lauro Escalante, y él aseguraba que él nunca ha recibido dinero del fideicomiso. Como se había pensado en cuanto se implementó el fideicomiso, la dinámica era, para recordar, es que el dinero se les iba a entregar a los alcaldes y los alcaldes repartirlos a los afectados directamente, ese agricultor, ganadero, pero nos comentaba el alcalde de Banamichi que él nunca ha recibido dinero del fideicomiso. Y que por el contrario explicaba que la dinámica es que en ciertas fechas, gente del fideicomiso llega a los palacios municipales, que en este caso es Banamichi, llegan y se instalan, llegan con gente del Banco Banorte y les pagan en efectivo a los ganaderos y a los agricultores. ¿Pero qué es lo que está fallando entonces, Alan? O sea, no toda la gente está así, veo, y es muy diferente el discurso triunfalista de las autoridades. ¿Qué es lo que falla desde tu punto de vista, de lo que has visto ahí? ¿Qué es lo que está fallando? La gente, fíjate que de acuerdo a la percepción ciudadana, es que la gente desde un principio y hasta el momento lo sostiene, es que nunca debió meterse el gobierno. Ellos tienen la idea que el dinero está siendo mal utilizado y que a lo mejor se puede ir a intereses de los gobiernos. El Grupo México debió hacer un censo, debió mandar gente del Grupo México por cada casa hacer un censo para saber quién es agricultor, quién es ganadero y directamente a las casas entregarles el dinero. Entonces, hasta el momento sigue habiendo desinformación como desde el primero, desde el que sucedió la tragedia del 6 de agosto. Tú has sido tres meses, tres veces seguidas desde que inició, cada mes ha sido. ¿Ves igual la situación? Es la misma situación, es la misma. Claro, ha cambiado un poco porque ya ha habido entonces entrega de dinero, pero todavía sigue siendo el reclamo de la gente y sigue siendo los mismos reclamos. Es que quieren los pozos, que quieren pozos nuevos, quieren la entrega de dineros de apoyos económicos y que todo hubiera sido parejo mediante un censo casa por casa, como directoro para saber quién es agricultor y ganadero. Los problemas siguen siendo los mismos, los abiertos desde que sucedió la tragedia. A ver, es increíble en verdad lo que sucede entonces, la gente no, y el agua también es séptica. ¿Cuántos municipios ya hay? La gente ya toma agua de la llave, ¿en qué municipios o la usa para su utilización doméstica? El único municipio donde hay pozos ya liberados, que son tres, es en la cabecera municipal de Ures. Y hay otro más en Topau, el que pertenece. ¿Y los otros? ¿Cuántos han recorrido todos? Hemos recorrido, nos falta Arispe y San Felipe de Jesús, pero en los que hemos ya visitado... Hay que ir a esos, porfa, antes de regresar hoy. En los que han visitado, ¿cuántos no utilizan el agua todavía? Mira, solamente Ures tiene ya pozos operando de los pozos liberados. El resto no. Fabiacoara no tiene pozos liberados. Tiene pozos liberados, pero no, ah, tiene todavía servicio en pipas. Uepac también tiene servicio en pipas. Banamichi, aunque tienen ya una semana careciendo de servicio en pipas, pero lo tiene. Este, Uepac, pues también tiene, ¿no?, este, servicio en pipas. Solamente Ures ya tiene en operación tres pozos liberados, pero la gente no los utiliza para consumo humano. Los usa para los quehaceres del hogar, porque tiene la duda, tiene la incertidumbre de que pudieran estar contaminados. Y si en este momento están limpios, quizás, dice la gente de Ures, que en seis meses o un año y medio, los pozos pudieran jalar los metales que pudieron, que puedan estar en el subterráneo y que los pueda jalar en algún momento, en un año o año y medio más, esos metales los pueda jalar el pozo. Y ahora sí, que la gente pudiera padecer de cáncer o otra enfermedad. Muy bien, gracias, Alan. Buenos días. Un corte, vuelvo, crisis en Telemax y mucho más. Estés de acuerdo con él o no, Luis Alberto Medina está...